Si te llegas a Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Estrella, de Edgardo Nou. Dispone de cómodos departamentos para tu alojamiento y salidas guiadas en lanchas tracker. Celular de contacto 3382 40 74 75 y 4109 16. En Facebook, Pesca del Pejerrey Laguna La Picasa, San Gregorio, Sur de Santa Fe.